Vámonos a noticias de la realeza. La princesa de Gales, Kate Middleton, finalmente está libre de cáncer tras terminar su tratamiento de quimioterapia. Así lo confirmó a través de un video difundido por las redes sociales de los príncipes de Gales. Recordemos que hace nueve meses la princesa inició su primera quimioterapia luego de haberle sido detectada esta enfermedad. Por medio de un texto, Kate Middleton escribió que atravesar por el cáncer la hizo ver la vida de manera diferente. También anunció que poco a poco va a retomar sus actividades y aprovechó para agradecer el cariño y apoyo que recibieron ella y su esposo durante este difícil proceso. Ahora que el verano llega a su fin, no puedo expresarles el alivio que es haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. Ahora mi objetivo es hacer lo que pueda para mantenerme libre de cáncer. Gracias por ver el video.